Don Flavio, muy buenas tardes. Referente al caso de un brote de aparente COVID que se está dando en la sección de cárceles, ¿qué podemos indicar? Buenas tardes. Sí, en la sección de cárceles del primer circuito judicial de San José, hace poco más de una semana iniciamos con problemas relacionados con varias personas, varios funcionarios y funcionarias judiciales, e incluso personas detenidas, que estaban resultando positivas por COVID-19. Ante esta situación nosotros de manera transparente llamamos al Ministerio de Salud para que nos haga una inspección y haga una fiscalización de nuestros procedimientos y los lineamientos que emitimos a nivel interno y las autoridades de salud consideraron que los lineamientos nuestros eran oportunos a pesar de la infraestructura que poseemos y en donde evidentemente las condiciones no son como una celda de un centro penal, hay condiciones bastante diferentes, pero los lineamientos que nosotros estamos realizando son adecuados y oportunos y han permitido que durante poco más de un año de pandemia hayamos logrado contener en gran medida la propagación de tan mortal enfermedad. Sin embargo, Don Flavio, ¿hay algunas manifestaciones que indican que no se han estado cumpliendo con los protocolos establecidos? Sí, correcto. Evidentemente es difícil que nosotros como institución podamos controlar que los lineamientos se respeten por parte de nuestras personas colaboradoras o incluso de las personas detenidas. Nosotros tenemos celdas donde, por ejemplo, cuando logramos mantener el aforo, porque el Ministerio de Justicia nos está recibiendo a las personas, una celda para tres personas, ellos tienen mascarilla, pero las personas detenidas simplemente deciden no utilizarlas y sentarse juntos. Son cosas que se salen de nuestro control. Incluso ante estas manifestaciones que han hecho algunos representantes de los compañeros y compañeras, debemos indicar nosotros de manera transparente que estamos realizando una investigación para determinar si este contagio que se dio en el primer circuito judicial podría ser producto de una actividad, de una celebración que hicieron los compañeros del Día del Padre, donde evidentemente, y respetaron los lineamientos, estuvieron compartiendo alimentos, situación que es totalmente prohibido, tanto por la institución como por las autoridades sanitarias, y que, como les repito, podrían haber ocasionado este contagio masivo que se dio, por llamarlo de alguna forma, de compañeros y compañeras en el primer circuito judicial. Muchas gracias, doctor.